...necesitas que consiga, oye. No necesito un nuevo brazo. Voy a dejar a esta gente por los sueños. ¿Walter Samson? Sí. Lo vi allá la primera vez que fue. Perdón, lo conozco. La pregunta es, ¿cómo conoce a Anita Gibbs? Porque le cedió su lugar en el Comité de Caracter y Actitud. Porque la mujer en cuestión de microos no tiene nada que hacer ahí.